¡Ibaru, Benz! ¡Ibaru! ¡Ibaru! ¡Pues no! ¿Dónde estaba Klee? A ver... Y yo, antes... ¡Echarse para atrás, por favor! ¡Que estoy llorando! ¡Venga, echaros las manos! ¡Estaba seseta sucio! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Como todo lo pan! ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Tres, dos, uno! ¡Para ganarme! ¡Si es verdad tienes que creer! ¡Ahora mismo sabes que vas a perder! ¡Lo dejo claro! ¡Copiaste al rayo! ¡Por ese sexto! ¡Y también copiaste en Sibim! ¡Hola, chaval! ¡Y sé que para ganarle yo! ¡Hace falta creer! ¡Para que tú ganes aquí! ¡Lo que tienes que hacer es chuparse a Lucifer! ¡Y yo cállate, que tú vas de chulo! ¡Hijo de puta, te voy a meter en un zulo! ¡Este ha hablado de rayo! ¡Y son sus muletas las que te meto por el culo! ¡Mira, chaval, os voy a ganar a que os jodas! ¡Menuda pareja que me han puesto de mariconas! ¡Me trabo, pero no me importa! ¡Por cierto, chavales, ¿me vais a invitar a la boda? ¡Sí, boda! ¡Pero qué dices, chaval! ¡Si no te vas a casar en tu puta vida! ¡Y no te voy a mentir! ¡Ya es verdad! ¡Ahora mismo te lo voy a recitar! ¡Y yo te defiendo como los negros, Martin Luther King! ¡Martin Luther King, venga, chaval, cállate! ¡Pero sabes que ahora mi bomen es la pisonadora! ¡Sabes que te digo, mi amigo, mi te... ¡Cambio! ¡Mira, te lo digo y somos unos señores que dices tú cosas bobas! ¡Tú me hablas a mí de una boda cuando tú tienes relaciones con menores! ¡Mira, chaval, eso no rimó! ¡Vengo para soltarte la parrafada! ¡Porque, hermano, te escucho y no me dicen nada! ¡Lo siento, chaval, las llevas preparadas! ¡Sí que te dice! ¡Pero que dices de preparar! ¡Si tú solo sabes escribir! ¡Parece que está haciendo una pócima y es el aliado del mago de Berlín! ¡Pero tú parece que te vas a arrancar la cabeza para echarla a mi calzo! ¡Pero sabes que te digo, mi amigo, que con esos pies... ¡Vaya menudo os santos! ¡Mira, te lo digo y yo soy veloz! ¡Estamos aquí en el mago de Oz! ¡Pero qué dices, hijo de puta, que entro aquí! ¡Eres un pringao y yo te hago bling bling! ¡Pero déjame mirar cómo lo replico! ¡Madre mía, vayas dos chicos! ¡Porque yo vengo aquí y no voy a empatar como el Madrid! ¡Pero vengo a ganar el Clasic, si es verdad! ¡Porque aquí mismo tengo olas claves! ¡Mi freestyle y sabes que es único! ¡Hablas de real y eres de lasalle! ¡Cómo hablas de real si no has pisado nunca un colegio público! En cambio, tú sí tonto, sin esto no vales para nada. Pero sabes que te digo, mi amigo, que soy un tiburón y mato a la mantarraya. Tío, ¿qué dices tú de mantarraya? ¡Pero te lo digo, Premo! Tú me vas a decir a mí que te callas y eres chiquito como Nemo. Vale, hermano, llevas razón. Última. Yo no he pisado nada público. Pero bueno, el otro día, por si te vale, le besé el culo a tu madre. ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Ea y yo! ¡Ya se ha acabado la primera ronda! ¡Vamos! ¡Vamos!